Buenas familia, ¿cómo están? Vamos a descubrir en este vídeo si somos fachas o no somos fachas. He visto un vídeo, sí, he visto un vídeo de Pedro Sánchez donde dice Diego y ahora dice Diego. Me encanta esa frase, digo Diego. Bueno, pues en ese vídeo Pedro Sánchez indica que él no va a hacer nada de lo que va a hacer Podemos y después hace todo lo contrario. Habla de lo preocupante a sus votantes del PSOE, ojo a sus votantes del PSOE, que es que yo vuelvo y repito deberían de estar ellos preocupados, muy preocupados porque creo que se les ha tomado el pelo. Y en este vídeo que han borrado de la página del PSOE habla, eso exactamente, de todas las cosas malas que quiere hacer PSOE y que por suerte está Pedro Sánchez ahí para hacerle ver que esto es malo. Vídeo retirado de la página del PSOE, evidentemente, y vídeo donde se demuestra que la sinceridad persiga a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es mucho más rápido que la sinceridad. Vemos que tenemos un Pedro Sánchez que al principio del vídeo no me gusta tanto, pero es que al final me gusta tampoco, no me gusta nada. Y te lo voy a poner a ver qué opinas. Ya está circulando por ahí, tiene millones de comentarios y aquí, desde aquí, pido encarecidamente que dejen de ponerles comentarios porque no puedo darle me gusta a todos los comentarios. Y vamos allá. Y luego está Iglesias, ¿no? Entonces Iglesias, en estos seis meses, Susana y yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si, qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Esto no lo quiere hacer, ¿eh? Pero ¿qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Perdón. ...de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como ya antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. ¿Pero antes tendremos que controlar la radiotelevisión española? ¡No! ¡No! ¡Esto es muy importante! ¡No, no, no! ¡Muy importante! Bueno, bueno, Pedro Sánchez. Como he dicho, la sinceridad persigue a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez es más rápido. Fíjense cómo todos los votantes del PSOE le aplauden porque entienden que lo que está hablando, pues, es de sentido común. Es que es muy sencillo. Sentido común. España tiene que garantizar una separación de poderes y que todo ciudadano vote por un sentido común. Cuando te engaña tu partido al que has votado, pues, lo más lógico es rechazar esa confianza que le has dado y dedicarla a otro partido para intentarlo o, por lo menos, un voto en blanco, pero no votar como borrego. En este sentido lo digo porque todo lo que dice Pedro Sánchez, pues, tiene mucho sentido. Yo lo oigo y digo, claro, claro, Pedro Sánchez te creo, claro, tienes mi confianza, pero después resulta que empieza a ser lo diferente. Mira, dice que hay que apoyar a los autónomos. Claro, dices esto y pues los autónomos te votan, por supuesto. Pero después se demuestra que nos suben las cuotas, nos suben las cuotas en medio de una pandemia. Ojo, en medio de una pandemia nos suben las cuotas y cada vez es más complicado ser autónomo. Tal es así que se producen fugas de empresarios que se van a otros países a trabajar. A Portugal, Andorra, a Georgia, que tiene cuatro impuestos en vez de 120 como tenemos nosotros aquí. Y aquí resulta que dependiendo de lo que ganes, pues, hay un tramo en el que te podrán quitar el 40% de tu beneficio. Es decir, tú ingresarás, vamos a poner mil y de gastos tienes 500, un ejemplo, ¿no? Esto a un volumen más elevado. Y ellos vendrían y te dirían, ay, has ganado 500. Y tú, sí, qué bien, he ganado 500, me he esforzado, me ha costado salud y lágrimas. Seguramente he acortado mi esperanza de vida. Y ellos vienen y dicen, ah, genial, dame 220. ¿Cómo? Pero no, pero ¿cómo me vas a dejar? Sí, 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 el 40% es mío. Entonces, estás legislando. Puedes hacer cosas, puedes cambiar leyes, puedes crear leyes, puedes crear un mundo mejor. ¿Por qué no lo creas? Porque yo entiendo que lo que realmente has dicho es un teatrillo, como cuando decías que dimitía, con el único fin de atesorar poder. Y el poder se obtiene por medio de votos actualmente y por suerte, por suerte. Porque viendo por el camino por el que vamos, pues igual acabamos mal. Eso por un lado, Pedro Sánchez. Por otro lado, dices que Pablo Iglesias te decía que hay que controlar a los jueces y fiscales. Y tú le decías, pero ¿cómo es posible? Bueno, estamos viendo que se está produciendo esto. Ayer en el Senado, el PP en su mayoría votó que se cese automáticamente el fiscal general del Estado. Porque en el Tribunal Supremo están flipando, así abiertamente te lo digo, están flipando con la actitud del fiscal general del Estado. Porque ya entienden que es un cargo político. Recordemos que para que un Estado vaya bien, tiene que haber una división de poderes. Es decir, el Ejecutivo jamás se puede meter en el judicial. Porque si se mete en el judicial, ¿qué tenemos? Disidente, condenámelo. Disidente, condenámelo. Uy, gente de mi lado, de mi confianza, que se les está investigando, archiva la causa. No la archiva se encuentra un fallo como los 25 ex cargos del PSOE tras 7 años de instrucción que por un fallo judicial se ha declarado la nulidad. Entonces, no debemos dejar que la política o la política actual, porque esto se está viendo actualmente, esto antes no se veía. Había corrupción. Claro, desde que el ser humano es ser humano, hay delitos, hay corrupción y por eso siempre tendremos cárceles. Pero teníamos una justicia que se le perseguía y punto. Y ahora no podemos dejar que se metan los tentáculos de la política en, como bueno, ahí estaba diciendo Pedro Sánchez, bien dicho, Pedro Sánchez del pasado, que no podemos dejar que controlen la justicia, ni los fiscales, ni la policía. Oiga, usted, Ejecutivo, haga normas, haga leyes y con sus ministerios, que ahora hablábamos de Oscar Puente, con sus ministerios, haga lo mejor para nosotros. Por ejemplo, administre nuestro dinero, porque usted gana dinero público, es decir, dinero que nosotros generamos con nuestro sudor y el levantarnos temprano o acostarnos tarde, hágalo lo mejor posible para que nuestro país prospere, evolucione y mínimo se mantenga unas garantías para todo ciudadano, tenga más o tenga menos. Y no esta casa de brujas diplomática o más bien ideológica que están haciendo en contra de cualquier medio de comunicación o como le ha llamado pseudomedio, es decir, creadores de contenido que opinen en contra de ellos o hablen en contra de ellos. Y esto es muy importante, mantener esa independencia. Bueno, ¿qué más decía Pedro Sánchez? Pues bueno, vemos un Pedro Sánchez talentoso, pero talentoso no sé para qué. Hay que encontrar el para qué tiene talento, porque todavía no lo hemos encontrado. Porque Pedro Sánchez hablaba de que no puede controlar la radio televisión española. Pablo Iglesias, válgame Dios, el grito en el cielo, todo el mundo aplaudiéndole. Este vídeo ha sido borrado de su página web. Y ahora que tenemos un control absoluto de radio televisión española, tal es así que en su teatrillo de dimito, de no dimito, dimito, no dimito, donde va él a dar la primera entrevista a radio televisión española, donde la periodista nada objetiva porque podría darle caña. Oiga, ¿y esto? ¿y lo otro? Lo primero, presidente, agradecerle por parte de no sé cuántos miles de trabajadores su apoyo. Si o no, te has retratado. ¿28 millones de euros de dinero público aún trabaja a un presentador de televisión para una tele pública? ¿28 millones de euros cuando construye casa? ¿Construye casa? ¿Crea ayudas para autónomos? ¿Crea empresas? Hombre, es que se ve venir, ¿no? Pues ahí estamos viendo otro Pedro Sánchez que hace una cosa muy diferente a la que decía en su momento, en este vídeo. Vídeo borrado, por cierto. No vemos un Pedro Sánchez nada sincero y después, por último, habla de que, bueno, que el Pablo Iglesias quiere ayudar a la autodeterminación. Mira, no hay persona que haya ayudado más a la desestabilidad del reino de España que tú con favorecer las políticas y la cesión de derechos a Cataluña y perdonar dinero en contra de, pues bueno, pues en contra de todos los ciudadanos que te han creído cuando decías que ibas a traer a Puigdemont a la justicia. En contra de los policías que ejerciendo su trabajo y siguiendo órdenes de proteger el Estado de Derecho, la Unidad de España y la Constitución Española han sido lesionados, golpeados e incluso ha quedado alguno con discapacidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Somos fachas nosotros o somos fachas ellos? Y en esto me he puesto a pensar, ¿qué es ser facha hoy en día? Bueno, pues si eres facha, por lo general, si llevas una pulsera de España, un llavero de España, una banderita de España, un logo de España, eres facha. Puedes llevar el de Italia, el de Georgia, el de Portugal, el de Andorra, el de Guinea Ecuatorial, el de Marruecos, cualquier bandera que no sea la de tu país, no te hace facha. Pero si llevas la bandera de tu país, te hace facha. En tu test vamos a ir tachando, oye, ¿estoy orgulloso de dónde he nacido? Facha, venga, pues un tic. ¿Te gusta la bandera de España porque es la que te representa? Porque has nacido aquí, tus padres, tus abuelos, y es una bandera tradicional de años y siglos. Facha, vale, pues joder, pues facha. Pues, ¿qué más te hace facha? ¿Te gusta la tortilla española? ¿Por qué es española? Facha. Bueno, no, eso no lo han dicho. Una de las cosas que te hace facha es estar en contra del partido político actual. Oiga, pero mire, yo que voto a los verdes y yo voto a los ecologistas. No, 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 no. Usted es un facha, pero ¿cómo voy a ser un facha si yo creo en los derechos humanos y usted los quiere reprimir, los quiere restringir? Libertad de expresión, los quiere censurar. Han pedido, están investigando a medios para ver de qué hablan, de qué no hablan. Esto me recuerda mucho a cuando Chávez entró al poder prometiendo un socialismo y todo para el pueblo y llegó y ahora se cargó 400 medios de comunicación y de 110 periódicos que habían circulando por todo el país de Venezuela se quedó con 10 periódicos nada más. Claro, si te opones eres facha, pero ¿cómo va a ser esto, Álvaro? Sí, de hecho han creado una ley, ley antifascista. Todo aquel que hable en contra de ellos eres facha. Entonces, ¿somos fachas de verdad o somos fachas simbólicamente para ellos? Es decir, ellos nos podrán catalogar como fachas, pero no significa que seamos fachas. Entonces me he puesto a investigar un poco y he visto que el fascismo viene de las fases y Mussolini transforma las fases, que eran unos grupos de combate, por eso acaba llamándose fascismo, por un partido para hacer la oposición al comunismo y este partido, el fascismo italiano de Mussolini, después invitado por Adolf Hitler con su Partido Nacional Socialista, pide varias cosas. Lo primero es censura a todo aquel medio de comunicación que hable en contra de ellos. Uy, ahora como mismo hicimos el tic, que mi tic era me gustan las libertades, me gusta la historia de España y con sus cosas buenas y sus cosas malas, como toda historia, siempre tiene un pasado turbio y oscuro. Y no quiere decir que esté orgulloso del pasado turbio y oscuro, pero soy conocedor de mi historia y la historia hay que conocerla para evitar que se repita. Muy importante esto, ¿vale? Bueno, pues reprimen todo medio de comunicación o toda información contraria al movimiento fascista. Vale, a ver, ¿el PP lo ha hecho? No, no, no. ¿Vox lo pide? No, 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 no. ¿Pesoe lo pide? Sí, sí, sí. Uy, uy, que igual eres facha, Pesoe. Vale, ¿qué más tenemos? Se ejerce la violencia contra todo aquel que opine en contra del partido. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando hay mítines de Vox, ¿quién pega a quién? Ah, no, son ellos los que pegan a los de Vox, ¿no? Son los que están en contra de Vox los que los pegan. Entonces, ¿quién es facha? ¿Vox o ellos? Uy, pues otro tic para ellos. Además, dice también que se intenta evitar el pluralismo político, que solo haya un partido y solo exista ese partido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. PP, Vox, todos los demás partidos que quieren pluralismo político. ¿Qué quieren estos partidos, los partidos contrarios? Que es, bueno, vamos a verlo en palabras de Pedro Sánchez. Yo soy la única opción progresista para poder desarrollar y hacer que evolucione España y llevarla a ese estado de derecho. Lo ha dicho siempre, lo dijo en su última carta y repitió siete veces derecha y ultraderecha. Por lo tanto, creo que él se considera como la única opción. Oiga, si usted es la única opción, ya lo decidirá el pueblo, ¿verdad? De momento tenemos unos pilares constitucionales en los que se habla de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Entonces, usted no se puede interponer o automandar como la opción progresista única. Dejé que el pueblo decida quién votar o quién no votar, pues otro tic de facha para ello. Entre estos y muchos más, veríamos que al fascismo aplicado, tal y como se recoge históricamente y con los principios de ese nacionalsocialismo y todo lo demás, veríamos que si hiciéramos un test, ganarían ellos frente a cualquier ciudadano medio español que puede votar unas veces al PSOE, al PP, a Vox, puede votar conforme a su capacidad, su tiempo, su todo. Veríamos que realmente los fachados son ellos que al final no tienen otra cosa que decir, no tienen más argumentos que gritar facha. Cuando se les acaba facha, usan ultraderecha. Cuando se les acaba ultraderecha, pues te llaman nazi, nazi, nacionalsocialista alemán. Con los ojos verdes estoy yo y con la piel blanquita. Anda que... Pues en fin, esto es lo que tenemos. No me voy de este vídeo sin hablar del desastre de Oscar Puente. Hermana investigada, Oscar Puente, pues ya sabes, póngamelo en los comentarios. Pues resulta que en Renfe hubo una parada increíble en Atocha y los pasajeros se bajaron del tren después de estar esperando muchísimo tiempo y decidieron caminar de nuevo hasta la estación. Y Oscar Puente ha salido, evidentemente, a no reconocer nada. Y es decir que la culpa de ese atasco es que los pasajeros se bajaron y se fueron caminando a la estación. Y yo pregunto, ¿dónde queda la humildad? ¿Dónde queda el pedir perdón? El, oiga, mire, si ha sido un fallo técnico, ha sido un fallo de logística, un fallo humano, disculpen, pedimos perdón a todos. Pero el tío va, se sienta ahí y dice que el atasco es culpa de los pasajeros que se bajan del tren. Claro, como si de repente hubiera una demora y todos los pasajeros dijeran Oye, bueno, ha sido una demora corta, llevamos aquí esperando 15 minutos o 20 minutos, me voy a Atocha. No, no, no. No, no, no. Y vemos una actuación muy valiente del maquinista que pide responsabilidades a los cargos políticos que dicen que lo gestionan fatal. Y sí es cierto porque vivimos en una sociedad en la que la meritocracia cada vez queda más en segundo plano. Se ha creado una especie de ley para poder señalar y poner cargos a dedo. Lo han visto por las noticias, por parte del PSOE quieren poner más cargos a dedo. Y esto es malo, muy malo, porque esos cargos a dedo suelen ser amiguismo, amistades, familiares o muchas veces alguien al que le debes un favor. Pero resulta que seguramente si levantamos una piedra encontraremos a alguien más competente que para eso, que esas personas. Hablamos de una sanidad maravillosa y tenemos una sanidad en la que los pobres profesionales, fíjate, no digo pacientes, los pobres profesionales no dan abasto. Tú vas a urgencia a mediodía y sales a las 3 de la madrugada. Listas de esperas tan elevadas que están intentando hacer pruebas sábados y domingos en hospitales. Entonces yo creo que si hay dinero, yo creo que hay profesionales, pero yo creo que hay personas que están gestionando mal todos los recursos de los que disponemos. ¿Esto qué hará? Pues que el Estado se vaya deteriorando. Esto es, vuelvo y repito, esto es historia. Hay ciudades y han vivido países y naciones maravillosas que desde que entra una persona que la administra mal, pues va de mal en peor. Y sin más, te dejo datos de curiosidad. En el siglo VIII, Bagdad era la capital mundial de la filosofía, de las ciencias, de la innovación, de la medicina. Bagdad, flipa. Pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ponlo en los comentarios. Vuelvo y repito, muchísimas gracias a todos por el apoyo que están demostrando. Muchísimas gracias a todos los que se están haciendo, uniendo a miembros del canal. Pronto tendrán una sorpresita y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya estoy preparando otras entrevistas, así que voy a intentar darles muchísimo contenido. Entrevistas, directos y vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.